Siempre me traiciona la razón y me lo mira el corazón No sé luchar contra el amor Siempre por te llorar, de quien te mira se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se me pide, sabes mi historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy hablando de forma, de una locura Y así es morir, mi amor Por amor, de una herida Por amor, de una herida Ya no puedo más, ya no puedo más Y así es morir, mi amor Por amor, de una herida Ya no puedo más, ya no puedo más Y así es morir, mi amor 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 Y así es morir, mi amor